En Grima, el cantor de Moda 6,3,6,6,7,8 oceano que llegue a Phangas mi asteo porque en Grima, los cantores de Moda, los cantores de Moda, los cantores de Moda que hicieron una pesca de Caino, que está en la época de Caino, que está en la época de Caino No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.